Saluditos a toda la gente que nos está viendo, nos va a ver en la tarde, en la mañana, en la noche, cuando sea que vea este video. Y vamos con la información, mucha gente ya está criticando al presidente Andrés Manuel López Obrador porque precisamente sacó un decálogo donde explica punto a punto, 10 puntos, acerca de que ya salga la gente, que ya disfrute del sol, que empiece a convivir con su familia, que no se resguarde tanto y que pierda el miedo. Hay que aclararlo que mucha gente, debido a esta contingencia, pues obviamente tiene mucho estrés, tiene mucho miedo. Después de que pase todo esto, ya está pasando, ya estamos entrando, estamos iniciando pues esta entrada a la fase naranja. Hay que ver cómo va a reaccionar la gente porque hay mucha gente atemorizada que todavía dice, pues aunque ya me digan las autoridades que tengo que salir o que ya puedo salir, yo me voy a esperar un momento. ¿Hay algo extraño en la gente? Pues vámonos con estos 10 puntos, cuéntenos en la cajita de comentarios qué es lo que opina usted, si está de acuerdo, si ya va a empezar a salir, si ya ha salido, si no tiene miedo. ¿Qué es lo que siente? Cuéntenos en la cajita de comentarios y por supuesto suscríbase al canal. Vámonos con este decálogo, dice, decálogo para salir del coronavirus y enfrentar la nueva realidad. Dice, número uno, mantengámonos siempre informados de las disposiciones sanitarias. Acabamos de decir que pues ya se está haciendo este preámbulo para hacer esta transición a la fase naranja un poco más leve de lo que estamos en estos momentos todavía en la fase roja. Entonces, se están haciendo estos preparativos. Después, número dos, actuemos con optimismo. El buen estado de ánimo ayuda a enfrentar mejor las adversidades. Eso es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que aclarar que la OMS ya salió a decir que pues hay que tener cordura, que todavía estamos en una fase peligrosa. El presidente dice, pues ya salgan, ya empiecen a perder el miedo. Hay esta discrepancia entre una organización y lo que dice el presidente de México. Después dice, demos la espalda al egoísmo y al individualismo y seamos solidarios y humanos. Lo que nos enseñó esta contingencia es que pues la vida es bien frágil, que siempre necesitamos unos de otros, que como seres humanos tenemos que estar unidos porque no sabemos cuánto tiempo vamos a permanecer unidos y vamos a tener que necesitar de la otra persona algo muy visual o muy que se vio en todos lados es que realmente pues como estábamos todos encerrados se vio esto de los animales, se limpiaron océanos, hasta Venecia se limpió. Cuatro, el ser humano es realmente el problema del mundo, de todo este ecosistema. Hay que replantearnos de esto, ser más conscientes, que aunque por lo que veo lo primero que hicieron de muchos países fue ir a comprar a Zara, a Vesca, a estos almacenes y este consumir y consumir y consumir, a lo menos es lo que se está viendo en países que ya salieron de estos. Cuatro, alejémonos del consumismo, lo que les decía, no nos dejemos envolver por lo material. Ahora no importaba en esta contingencia si tenías un BMW, si no tenías carro, si tenías moto, si tenías bici, no podías salir igual, no podías presumir tu ropita. Si tenías Nike, Adidas o cualquier marca, no podías hacerlo, solamente estabas confinado en tu casa, ahí realmente se veía el comportamiento de quién era realmente y ahora pues da esta recomendación de alejarse del consumismo. Recordemos, el cinco dice, la mejor medicina es la prevención. Recordemos que ante el peligro de contagio y de la enfermedad, la mejor medicina es la prevención. Hay que cuidarse, no hay que olvidar que gran parte de esta enfermedad atacó a mucha gente que ya tenía problemas de salud, como enfermedades como diabetes, hipertensión. Entonces, pues eso hay que cuidarnos porque cuando tú eres diabético, cuando tú eres hipertenso, hasta el sol si te da mucho tiempo, te enfermas, hay que cuidar la alimentación, no consumir tantas bebidas azucaradas porque son las que nos hacen daño. Esta enfermedad que salió ahorita, de repente, pues fue un empujoncito para muchos porque ya estaban muy enfermos. Hay que recordar eso. México es uno de los países con más problemas de obesidad, diabetes, hipertensión. Defendamos el derecho a gozar. Este me pareció un buen punto. De repente ya estamos encerrados y nos da miedo salir. Pues no, hay que salir a disfrutar del sol. Hay gente que ni siquiera el sol le da... Entiendo que es algo que la gente tiene miedo, que no sabe, es algo desconocido, pero también no podemos estar encerrados todo el tiempo. Hay que enfrentarnos a la vida, la vida tiene que seguir. Y pues teniendo todas esas precauciones necesarias, buena alimentación, estando haciendo ejercicio, ya sea en tu casa, en donde sea, pues hay que invitarnos a salir, hay que atrevernos a gozar todavía, ¿no? Del sol. El sol, si te da el sol, te produce vitamina D, es bueno. Hay que perder ese miedo y empezar a vivir otra vez. No podemos estar... Hay gente que se está enfermando más del estrés que en sí de una enfermedad que le vaya a dar cualquiera que sea. Ahorita mucha gente está impactada y estresada por este bicho, pero pues ni siquiera lo tiene, ni siquiera lo puede quizá llegar a tener y le puede más y le ataca más la enfermedad del estrés que otra cosa. Entonces hay gente que se está enfermando más de estrés que de otra cosa. Hay que estar conscientes de eso. Defendamos el derecho a gozar, es el seis, del cielo, del sol, del aire puro, de la flora y la fauna y de toda la naturaleza y respetarla. Aquí le agregaría porque muchos animales empiezan a salir. A mí me preocupaba esto porque de repente los animales empiezan a reclamar, a apoderarse de un territorio que siempre ha sido suyo, la misma naturaleza, los mares, los océanos limpios y de repente pues ya salimos otra vez y viene la plaga del ser humano a contaminar todo. Aquí ya se demostró que realmente los que somos un problema somos nosotros, lo querramos ver o no. La siete es alimentémonos bien, optemos por lo natural, lo fresco y lo nutritivo. No tome Coca-Cola, esas bebidas del diablo, produce muchas enfermedades, es lamentable el consumo de Coca-Cola que en países de Latinoamérica, en todo el mundo, en Chiapas, en México, es uno de los estados donde más se consume Coca-Cola, los lugares del mundo donde más se consume Coca-Cola y atrae muchas enfermedades, diabetes, hipertensión, mil cosas. No consuma productos chatarra, que no le hacen bien, prepárese una agüita de limón, unas verduritas, algo sano, algo nutritivo, por favor, porque eso es lo que nos está matando independientemente de los virus que vayan a venir en el futuro o el que está ahorita, pues si estamos mal alimentados y tenemos estas enfermedades, solamente va a ser un empujón para pues algo inevitable. Hagamos ejercicio, banda, haga ejercicio, por favor, acorde a nuestra edad o condición física, es muy bueno el ejercicio, haga deporte, deje de drogarse, por favor, compañeros, hagan ejercicio, deporte, te alimentas sanamente y pues su cuerpo va a estar fuerte para cualquier tipo de cosa que venga de repente. Eliminemos las actividades racistas, clasistas, sexistas y discriminatorias en general. El odio también es una enfermedad, es un virus, así que eliminenlo y por último, busca un camino de espiritualidad, un ideal, una utopía, un sueño, un propósito de la vida, algo que te haga despertar y seguir adelante. Suscríbanse al canal, active la campanita, bye, bye. Fuerza siempre. Fuerza siempre.